En la vida no hay personas clave, ni momentos clave, ni oportunidades clave, solo hay actitudes clave, la vida no es estática, se mueve y se transforma, es caprichosa y es incierta, imagina lo que podrías vivir si te atrevieras a cambiar, pon manos a la obra, hazle caso a tu curiosidad, no esperes ninguna señal para empezar, experimenta cosas nuevas, te lo mereces, el miedo no es tan fuerte como lo pintan, primero deseas, pero luego decide, tú eres responsable de tu libertad, ármate de valor, atrévete a equivocarte, la verdadera riqueza está en la experiencia, el verdadero poder está en el presente, la vida siempre se repite, uno se enamora y se vuelve a enamorar, uno pierde su trabajo y luego vuelve a trabajar, uno lo gana todo, lo pierde todo y después lo vuelve a ganar, la vida no se acaba hasta que se acaba y hay que vivirla hasta el final, sean las circunstancias que sean, porque mientras haya vida, siempre, 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 habrá un cuento que contar ¡Suscríbete al canal!